El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va El tiempo pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural La tristeza y la pena nunca fueron buenas, o hace mucho mal La tristeza y la pena nunca fueron buenas, o hace mucho mal La tristeza y la pena nunca fueron buenas, o hace mucho mal Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron